Estás viendo Mundo Noticias y Algo Más RD Una mujer y su hijo de 12 años de edad fallecieron durante un accidente de tránsito En tanto que su esposo y otro menor también resultaron heridos de gravedad Durante el trágico suceso ocurrido la noche de este sábado Las víctimas fueron identificadas como la joven señora Elaini Martínez y su hijo menor de 2 años Quienes fueron auxiliados en el lugar del accidente Por miembros de la policía y voluntarios que los llevaron hacia una clínica privada En el centro de la ciudad Durante el accidente también resultó herido de gravedad el señor Ariel Marte Pimentel Quien fue trasladado a un centro de salud de esta ciudad de Santiago Junto al menor que también presenta golpes y heridas de consideración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!